¿Estás? Soy Paulino. Mira, aquí están todas. Ya nada más es cuestión de pagar y las descargas por mail. ¿De pagar? Ajá. No, pues es que yo no tengo dinero ahorita, Anita, y menos tengo tarjeta para meterle ahí a la computadora. No uso eso. No, hombre, Lino, no te preocupes. Aquí tengo una tarjeta, es de débito igual y funciona. Luego me pagas. ¿De verdad? Sí. ¿En serio? Gracias, Anita, qué linda. Oye, ¿qué va a ser tu cumpleaños? Sí, te dijo tu hermana. Sí, ya vas conociendo a mi hermanita, un poco comunicativa. ¿Y qué vas a hacer? Pues, yo creo que una cena aquí en la casa con mi mamá, y si quieres puedes venir. Digo, todos ustedes están invitados. No, 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 pero espérate, ¿por qué no festejamos? ¿Tú y yo? Claro. Mira, le puedo decir a Nepomuceno, el del bar, que nos dé una ronda gratis, invitamos a otros amigos, armamos un fiestón con todos, ¿eh? Para festejarte. Sí, estaría bien. ¿Por qué no vamos de una vez ahorita para que organizar todo y que sea una fiesta pero linda, ¿eh? Es que ahorita no puedo. Tengo que terminar el diseño de la pizzería de don Esteban. Ah, no, sí, sí. Sí, pues, que debe entregarle el menú hoy. Ya, no, no, sí, primero, tienes razón, primero las obligaciones y cómo las hacemos a él. ¿Ah? Pues... Qué bonito el menú, ¿tú lo hiciste? Sí, sí, yo, yo, yo lo hice. Ya. ¿Te gusta? Me encanta. Sí, es muy lindo, es lindo. Feliz cumpleaños, mi amor, feliz cumpleaños. Ten, que Dios te llene de bendiciones, de salud y te traiga al amor de tu vida. Ay, dale con eso, mamá, qué necia. No, pues yo sigo poniendo a mi San Antonio de cabeza para que te lo conceda. Ay, no. ¿Te gustó? Sí, mucho. ¿Eh? Yo creo que Lino nunca se va a fijar en mí, mamá. A mí nada más me ve como una buena amiga y ya. Ay, hija, a veces los hombres tienen frente a ellos la felicidad y no se dan cuenta. ¿Y si es Lino? Hola, hola. Hola. Feliz cumpleaños. Te traigo un pequeño detallito, es una cosa muy sencilla. Ay, gracias. Feliz cumpleaños. No, me encantan. Recuerda que la noche te vamos a festejar todos en el bar, ¿eh? Sí, Lino. Ahí te tengo otra sorpresa guardada. Así que feliz cumpleaños. Nos vemos. Permiso. Gracias, Lino. Adiós. Gracias, Lino. Este, ahorita vengo, ¿eh? Sigan aquí, platicando. Sí. Sí, gracias. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy, por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, mi piel, despierta. Mira, que ya amaneció. Ya nos baja y nos canta, la luna ya se meteó. ¡Bravo! ¡Bravo! Quiero dedicarles a todos la siguiente canción. Especialmente a la cumpleañera. Espero que les guste. Pero antes pide un deseo, ¿eh? Las velas, las velas. Muchas gracias. ¡Bien, vas! En esta parte, en la gente te poblaste como el aire. Encontraste la combinación que abrió todos mis planes. Sé que fuiste tú, porque ya no miro a nadie Tú arrancaste de mis frases, los te quiero y los te amo Ya no tengo más poemas y no son para tus labios Sé que fuiste tú, quiero estar solo a tu lado Permíteme amarte ¡Bravo! Gracias, gracias Gracias, está muy hermosa mi canción ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué lindo! Ahora anda muy inspirado ¡Qué bonita! ¿Por qué será? ¿Por qué será? Muchas gracias por esta celebración de mi cumpleaños Mi mamá anda bien contenta, Abel, ahí está, baile, baile con don Valdomero Tú te tenías que pasar este día así, feliz, contenta, festejando tu cumpleaños, de verdad Ay, gracias y no pudo ser mejor Es que, ¿sabes? Estando contigo siempre me siento feliz Gracias, de verdad, gracias a mí por todo Nunca he sido una chava muy aventada, pero, pues, veo que no me queda de otra, así que, creo que eres el único que no se ha dado cuenta de lo que siento por ti ¿Qué sientes por mí? Desde la primera vez que te vi, siempre soñé con que me pidieras que fuera tu novia No, 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 no sabes la alegría que me da, de verdad ¿Quieres ser mi novia? No sé qué hacer, Anita y yo, bueno, yo ¡Ya somos novios! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Me tienes que ganar, ¿eh? Me tienes que ganar, no va a ser así de fácil, tampoco, ¿verdad? ¡Bravo! ¡Bravo!